La actividad de las personas adultas, eso quiere decir que va enfocada por el tipo de estructura que llevamos, los tipos de lo que vamos a promocionar, los tipos de productos y todo, va más enfocada a las personas adultas. Los estudiantes de gastronomía analizan la ruta como objetivo de estudio, como estamos promocionando varios tipos de desgustaciones, más que nada podemos darle a los alumnos de gastronomía. También un aspecto positivo sería que el mayor número de turistas al ver que la ruta es atractiva para muchos y la recomendación se incremente el número de solicitantes y que la economía del pueblo sea incrementada también a través de esta ruta, ya que genera más ingresos en sus productos y que la popularidad de la ruta se meta más en las agencias de turismo. En los sesionarios negativos tenemos el primer punto que el lugar provoque una mala experiencia en la ruta. Aquí tenemos que en un lugar que nosotros que vivimos a los visitantes, pues se les trata de una manera inadecuada, pues eso deja una mala experiencia en la ruta. En el punto dos, no contar como algún traductor para los turistas extranjeros. En el punto dos, acá necesitamos que nos acompañe un traductor que nos traduzca el idioma que ellos traen, porque no nos presentaríamos. En el punto tres, que los tiempos determinados no se cumplan. Aquí, por ejemplo, si se alarga más en el primer lugar, que es el queso, pues los demás tiempos ya no están disponibles. En el punto cinco, que se implemente otra competencia en la ruta de San Pablo. Aquí, por ejemplo, nosotros estamos implementando la ruta y no tratamos de una manera a los visitantes o a los turistas, pues tal vez se implemente otra ruta de acción en San Pablo. Bueno, en este punto les vamos a mostrar las soluciones de los aspectos negativos que mi compañero acaba de mencionar. Aquí el primer punto, se trata de que a los propietarios donde vamos a ir a visitar, y que tengan una capacitación para cómo tratar a los turistas cuando van a llegar a la ruta, cuando se va a realizar. En el segundo punto, como había mencionado que a veces necesito un traductor, ya al momento de realizar la ruta estaremos checando los países de donde vienen más turistas, para que de esta manera podamos contar con algún traductor y que sientan que su lengua nasal que ellos entiendan sea entendida en la ruta para que así de esta manera puedan disfrutar y tengan una buena experiencia. En el tercer punto, trataremos de que haya personas que indique los tiempos adecuados para que no haya un proceso, digamos, o en un punto determinado que el tiempo sea más alargado o sea más corto. En el cuarto punto, aquí se trata de que las personas donde van a ir a visitar la ruta, los establecimientos, cuente con la anticipación generada para que de esta manera cuando se llegue a lograr, cuente con la disponibilidad. Y en el cinco, innovando gráticamente sobre la ruta, ya con el paso del tiempo se van a mostrar los resultados y de esta manera va a poder uno innovarla y actualizarla más para que logre una mayor experiencia. Continuamos. El segmento en el mercado. Primero, son personas ajenas a los medios centrales, porque la mayoría de nosotros ya sabemos y tenemos conocimiento de lo que se promociona, de lo que se hace, los productos que se elaboran acá. Resultaría más atractivo para personas que son ajenas a estos lugares. Turistas de 45 a 55 años, personas generalmente que ya están cuidadas y que buscan un espacio de recreo, pero más tranquilo, como sitios gastronómicos y culturales. Entonces, resaltando lo artesanal de la cultura, de lo tradicional, estos son los valores que vienen al frente de la ruta. El sello de San Pablo UGCP con sus productos. Con sus productos. Las políticas. Bueno, las políticas centrales de la ruta o de cada empresa que las informan son responsabilidad, una atención amable con el cliente. O sea, siempre tratarlo bien para que el cliente se sienta a gusto en la visita que hay en nuestra ruta turística. Despertando el interés, sobre todo, de la ruta. Demostrarles lo más interesante de la ruta que hay. Y este, para que el cliente pueda regresar y hacernos, este, a tener más turistas así a la ruta. Bueno, nuestros parámetros va a ser el porcentaje de incremento de turistas que soliciten nuestra ruta. Y así vamos a determinar si la ruta es positiva o negativa. Y vamos a determinar también las estrategias que se realizarán. Y la publicidad que se va a hacer en radio se van a realizar spots. Estoy mencionando los lugares a visitar. En la televisión se realizará un comercial donde se observe lo más atractivo de los lugares. Y en la prensa se van a atraer más periodistas. ¡Gracias!